Música Entonces, esas son las partes fundamentales que nosotros tenemos que aprender de nuestro sistema solar. Hola, yo soy Martín. Mi nombre es Dina Nascaratea Bautista. Mi nombre es Gabriela Fernanda Jaramillo Mansilla. Hola, mi nombre es Adriana Nascaratea Bautista. ¿Quiénes somos? ¡Nos vemos a todos los de Miquelos de Astronomía! Los invitamos a todos a que vengan a explorar en este maravilloso mundo de la qué? ¡Astronomía! Un pequeño giro longitudinal, movámoslo hacia el otro lado. ¡Eso, muy bien! Se han estado haciendo divulgaciones científicas con escuelas, con ASAFI, con la Escuela de Astronomía de Cali. Por ello, se constituyó a partir del año pasado, 2021, el diseño de la construcción de un proyecto de investigación donde se va a trabajar con niños de siete añitos en adelante para empezar a cultivar esta hermosa disciplina que es la astronomía. Cinco planetas en años. ¿Quién me lo recuerda que yo he perdido la memoria? ¿Cómo es el nombre? 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 Escuchar a un niño de siete o ocho años que por qué no tenemos cohetes, que por qué no tenemos naves espaciales, que por qué no existe astronomía para estudiarla aquí en Colombia, nos impulsa a nosotros los encargados de manejar estos proyectos a llevarles e incentivar esta hermosa disciplina. Álvaro Einstein decía que la imaginación es más importante que el pensamiento y los niños de seis y siete años tienen mucha imaginación, tanta imaginación que ellos quieren construir el primer, la primera cohetería de lanzamiento de ingeniería aeroespacial de aquí en Colombia. ¿Esto qué es, muchachos? ¿Sí lo recuerdan? ¡Buscador! Este es un buscador. ¿Y esto qué es? ¡La cúpula! ¿Esta parte de aquí es qué? ¡El ocular! Es el ocular. Sorprendió porque no había visto esas máquinas nunca. Me gusta hacer más observación celeste, ver los planetas y las estrellas. ¿Se ve Cristo Rey? Nada, Martín, vamos a hacer esa corrección. Vamos a mover la cúpula, la que está allá, hacia la derecha. Entre Marte y Júpiter. Júpiter. Planeta Tierra, Júpiter, Marte y Saturno. Sol. Mercurio. En el cinturón de asteroides. El proyecto que nosotros estamos buscando con el Semillero de Astronomía es poder conectar a los niños de Cali y del Valle del Cauca con la red de astronomía de Colombia. Poderlos conectar con ellos una vez al año para que den conferencias a nivel nacional e internacional. También queremos vincularlos con las propuestas que están saliendo de la NASA para toda Sudamérica para que ellos puedan participar en esos eventos y en esas actividades. Particularmente en Cali tenemos a una niña, Sofía, tiene 13 años y como nuestros niños de aquí del Semillero desde muy temprana edad empezó a trabajar por el maravilloso mundo de la astronomía y hoy en día pues va a ser una futura astrónoma y va a estar presentando un proyecto de investigación a mediados de este año directamente en la NASA. Conocí que había un Semillero en la biblioteca y fui a visitarlo y me gustó entonces empezar a hacer clases para poder aprender más sobre las estrellas. Me enseñaron sobre las estrellas, los planetas, las lunas. Lo que me motiva parte de este Semillero es que he podido aprender más sobre el universo y las inquietudes que tenía. Y de ahí me di cuenta de que quería estudiar ahí. Aprender de todos los planetas que ya no conozco, todas las estrellas y universos. Me gustaría ir a la NASA a estudiar. Qué bonito fuera que a partir de este Semillero salga el próximo astrofísico trabajando directamente desde la NASA y lo traemos para Cali para que funde la astronomía aquí en Cali que es lo que nosotros queremos como sueños. ¡Chao! 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 ¡Chao!